Vamos al resumen informativo, Rigo Gutiérrez, muy muy buenas tardes. ¿Qué tal maestro? Muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Este es el resumen de primera mano. La Secretaría de Salud en Sonora dio a conocer que este día se confirmaron dos decesos y 166 nuevos casos de COVID-19. Hace unos momentos arribó al aeropuerto de Hermosillo una aeronave del ejército con un cargamento de más de 260 mil dosis de vacunas anti-COVID para distribuir en 19 municipios, incluyendo la capital sonorense. En el poblado La Palma, en el Valle de Empalme, un convoy de sujetos armados rafaguearon una casa, una tienda y un automóvil, sembrando terror esta madrugada. En temas políticos, ayer la gobernadora Claudia Pavlovich se reunió con el gobernador electo Alfonso Durazo. Platicaron sobre la transición de gobierno, el regreso a clases y el nuevo hospital. La Unespo en Sonora asegura que los costos de importación, aunado a la logística en transportación y almacenamiento, influyen para que tengamos la gasolina más cara del país. Estados Unidos no reabrirá la frontera con México para los viajes no esenciales, sino hasta por lo menos al 21 de agosto, anunció hoy el Departamento de Seguridad Nacional. Esta mañana, la gobernadora Claudia Pavlovich realizó un recorrido de supervisión por las instalaciones del nuevo Hospital General de Especialidades. Asegura que está prácticamente terminado. Y esta es parte de la información y recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. Muchas gracias, muy buenas tardes.